El conflicto que lleva 40 años en Afganistán está teniendo un impacto devastador en los niños y las partes están incumpliendo su deber de protegerlos de las consecuencias, dijo el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en un informe publicado el martes. El documento Preservar la esperanza en Afganistán, proteger a los niños en el conflicto más letal del mundo, señala que en los primeros nueve meses de 2019, un promedio de nueve niños fueron asesinados o mutilados cada día, lo que representa un aumento del 11% en comparación con el mismo periodo en 2018. Entre 2009 y 2018 casi 6.500 niños murieron y casi 15.000 resultaron heridos, convirtiendo Afganistán en la zona de guerra más letal del mundo en 2018. Según el informe, 3.8 millones de niños necesitan asistencia humanitaria, una de cada tres niñas se casa antes de cumplir 18 años y 3.7 millones de niños en edad escolar no están escolarizados, además 600.000 niños menores de 5 años están severamente desnutridos. A través de sus socios, UNICEF brinda tratamiento a 277.000 niños gravemente desnutridos, pero el programa debe ampliarse sustancialmente para llegar a otros 300.000 niños necesitados. Con información de la oficina en Kabul, Afganistán, Noticias Xinhua.